Por fin, hoy es el día en el que les tengo una sorpresa a todos ustedes Y por ello es muy importante que se suscriban con campanita activada Para que Youtube les notifique primero que nadie cuando yo subo un video de este tipo En este video hablaré sobre la nueva ubicación que llegará a Fortnite Que posiblemente tiene algo que ver con los Babys Clombos Básicamente los Babys Clombos son los Clombos pero en miniatura Que por ahí se han filtrado también que podría llegar en algún momento dado de Fortnite capítulo 3 Es como una especie de cosmético, ya sea una mochila o algo más Pero recientemente se han encontrado archivos que todo parece apuntar que llegarán huevecillos Que podrían ser en sí los Babys Clombos o algo más Pero todo parece apuntar que tienen algo de relación con los Babys Clombos Y estos huevecillos llegarán en alguna parte del mapa Más concretamente en una nueva ubicación Todas estas filtraciones y más acerca de nuevos armas, nuevos voces Y por ahí alguno que otro regalillo extra está en este video Suscríbanse y dejen su like Ahora, ¿por qué es muy importante suscribirse? Muy simple Porque de vez en cuando yo hago la mecánica de que en algunos videos regalo códigos de Fortnite Y en este video es uno de esos videos en los cuales regalaré dos códigos a la gente que sea la más rápida ¿A qué te estás refiriendo Ender? Yo nunca he visto un video de este tipo No sé a qué te refieres con esta mecánica ¿Me la podrías explicar? Sí, no te preocupes Resulta ser con que desde hace como unos dos meses aproximadamente Yo he estado tomando la decisión de que de vez en cuando Debido a que mucha gente ha estado utilizando recientemente el código Bichota777 de la tita de Fortnite Pues debido a eso yo les quiero compensar de alguna manera u otra No haciendo sorteos Pero sí con una mecánica de regalando códigos Por ejemplo, en el pasado estuve regalando un código de una versión de GTA V Premium ¿Ok? Inclusive también estuve regalando códigos de mil pavos Pues en este video te tengo dos códigos Uno de mil pavos y otro de una skin exclusiva de Fortnite Una skin que hasta el momento no ha vuelto a la tienda y nadie sabe si volverá algún día Yo supongo que sí, pero no pronto Y esta skin de la cual te estoy hablando Es la del Batman que ríe Esa skin que dices tú Wow, Ender, está mamalona, es exclusiva Pues haz de cuenta que en este video tengo estos dos códigos Así que estos dos códigos son para los más rápidos que alcanzan a ver este video Por eso, si de pronto estás viendo este video ya dentro de una semana O dentro de dos días después de que lo subí Lo más probable es que ya te haya ganado alguien el código ¿Ok? Pero no te preocupes Por eso te pido que te suscribas a mi canal por tu palita activada Para que YouTube te notifique Cuando yo vuelva a subir un video de ese tipo regalando códigos a la gente Y también, para los que no sepan Estos códigos estarán escondidos a lo largo del video En la descripción de este video te dejaré los enlaces o links Como tú quieras decirle A las páginas de Fortnite oficiales Para que tú puedas canjear los códigos de estos mil pavos Y de la skin de Batman que ríe Recuerden, solamente una persona puede utilizar un código ¿Ok? Si tú intentas canjear el código después de que alguien más lo utiliza Ya no lo podrás Porque solamente tiene un solo uso Así que asegúrate de ser el más rápido Recuerden, en este video hay dos códigos ocultos Espero que ustedes sean alguno de los que puedan conseguirlo Si logran conseguir alguno de esos códigos Y cajearlos en su cuenta de Fortnite Por favor, mándenme captura por Twitter Para que la demás gente vea que mis códigos Sí son reales Ahora sí que sí Empecemos con las grandes filtraciones De esta nueva actualización Que llegará el día de mañana Martes 1 de febrero Empecemos Primero que nada Vamos a empezar con un hecho No tanto con una filtración Pero sí con un hecho El día de hoy Cuando se actualice la nueva tienda de Fortnite Todos aquellos que sean propietarios del Fortnite Club Podrán recibir esta skin Esta nueva skin del Fortnite Club Que está bastante chulísima Y que Fortnite anunció hace un par de días Por ello Yo te recomiendo que si te gusta esta skin Intentes comprarte el Fortnite Club Faltando aproximadamente una hora Antes de que se actualice la tienda en tu país ¿Por qué? Porque tengo la sospecha Debido a que en el anterior año Un suscriptor que me dijo Oye Ender Yo me compré el Fortnite Club El día 31 de enero Y me dieron la skin del Fortnite Club Del 31 de enero De 2021 Aparte de eso También me dieron La del mes de febrero De 2021 Y También Como febrero tiene 28 días Me dieron La skin de Fortnite Club Del mes de Marzo Por lo tanto Es muy probable Que a todos los que compren El Fortnite Club Faltando una hora Para que se actualice la tienda Les den el Fortnite Club De enero De febrero Y de marzo Debido a que febrero Tiene 28 días Y como ya sabemos Su Fortnite Club Dura 30 Así que aprovechen esta oferta Porque probablemente Esto les termine pasando A todos aquellos Que consigan el Fortnite Club De este mes Antes de que se actualice la tienda Aprovechenlo Y háganlo Con el código BICHOTA777 En la tienda de Fortnite Ahora si Pasemos a una nueva filtración Que he reunido A lo largo De esta semana Les va a gustar muchísimo Pónganse muy cómodos Y agárrense de sus asientos Porque Se viene lo interesante Como ya sabemos Todos En la pasada actualización De Fortnite Que ocurrió Hace aproximadamente Dos semanas Y que implementaron La nueva ubicación De pisos picados Y aparte de eso Por si fuera poco También implementaron Los flombos Añadieron Este lugar Que en si Es bastante sospechoso Pero algunos Se preguntarán ¿Por qué Ender? Yo simplemente veo Un pedazo de roca blanca Y ya Pues no Resulta ser Con que este pedazo De roca blanca No es simplemente Una roca Y ya está Al contrario Es un cadáver Y es como ¿Qué pedo? Así es Tal cual y como Lo acabas de escuchar Es un cadáver De un monstruo Que existió En el capítulo Uno de Fortnite Y tal parece Que Fortnite Está intentando Revivir A este monstruo A este monstruo gigante Para los que no sepan Este monstruo Atentaba En aquel entonces Contra La vida De toda la isla Y solamente Una persona Fue capaz De salvarnos Gracias a su inteligencia Y con ella Pudo construir Un robot gigante Que le dio Bastante pelea A este monstruo Este monstruo En los archivos Del juego Desde la primera vez Que apareció Durante el capítulo Uno Se le llamaba Katus ¿Ok? Pero no quiere decir Que este sea Su verdadero nombre Simplemente quiero decir Que dentro De los archivos Del juego Este monstruo Siempre se ha llamado Katus Pero Ya para el ojo Público Se llama El devorador ¿Ok? Así es como La mayoría de la gente Lo conoce El devorador O algunos Lo conocerán Como Katus Pues resulta ser Con que esta ubicación Guarda bastantes secretos Por ejemplo Uno de ellos Es que podrás encontrar Un par de cofres Enterrados Esta mecánica También existió Desde Si no me equivoco El capítulo Uno Y me da La tremenda casualidad Con que en esta actualización Volvieron a implementar Esta mecánica De volver a meter Cofres enterrados Y que podamos Desenterrarlos Con tan solo Golpear A la tierra Lo cual Es bastante extraño Esto ocurre En todas las partidas Y aquí siempre vas a poder Encontrar cofres En este lugar ¿Ok? Ahora Por si fuera poco ¿Por qué te estoy mencionando esto? Te lo estoy mencionando Por una sencilla razón Resulta ser Con que Dentro de los archivos De juego Se logró encontrar Nuevos sonidos Acerca de este monstruo Pero Tú te preguntarás Oye Ender ¿Cómo Fortnite Va a agregar sonidos De un monstruo Que ya está muerto? Y que aquí estamos viendo Claramente su cadáver Pues justo aquí Es cuando comienza La duda existencial ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Así que vamos a escuchar Los sonidos Ahora mismo Para que ustedes puedan Decidir Si son realmente Sonidos Del monstruo Que probablemente Puede regresar En una futura temporada O actualización O si tienen algo que ver Con los clombos Y probablemente Una madre O un padre Que sea el que ponga Estos huevos Para una futura Actualización De Fortnite Vamos a escuchar Estos sonidos Wow Bastante terrorífico ¿No es así? Pues resulta ser Con que estos audios Son completamente reales Y actualmente Se pueden encontrar Dentro de los archivos Del juego Y todo parece apuntar Que tiene algo que ver Con el monstruo Catus O el devorador Como tú quieras decirle Pero También Hay ligeras sospechas Por ahí Que dan a entender Que probablemente Se acerca Un nuevo monstruo Dinosaurio Algo así Como una especie De clombo Y este nuevo clombo Sería uno De los encargados De traer A los huevecillos De los clombos O a los babies clombos Como le llamamos Algunos ¿Por qué yo digo esto? Porque en la pantalla De carga De la temporada Se puede ver Claramente De fondo Una imagen En la cual Podemos apreciar Una especie De dinosaurio Completamente distinto A los clombos Actuales En Fortnite Como ya sabemos Todos Los clombos Actuales Son los que Se nos promocionaron Durante el trailer Del pase de batalla Y básicamente Durante toda la temporada Se nos fueron promocionando Estos clombos Pues resulta ser Con que En esta imagen Se puede ver Otro diseño Completamente distinto A un clombo Pareciera ser Una especie De dinosaurio Como de color Medio rojo Medio naranja Y por lo tanto Me da por pensar Que quizás Si es que este monstruo Llega Va quizás A tener hijos Con los clombos Que hoy en día Vemos en las partidas Y así poner Sus huevecillos En alguna futura ubicación Que por si no sabían Ustedes Se ha descubierto En esta nueva Actualización de Fortnite Que Fortnite Implementó Una nueva ubicación En el mapa Y esta ubicación Tendrá muchísima similitud Con la gruta Que existía En Fortnite Capítulo 2 Una ubicación Que fue muy enigmática Y mucha gente Quería jugar ahí Por muchas Y muchas temporadas Pero por desgracia Fortnite solamente Le duró la emoción Una o dos temporadas Y ya después La prohibió No nos dejó Seguir jugando En ella Por desgracia Pero tal parece Que debido a que Mucha gente Ha estado pidiendo Que la gruta Regrese Va a regresar Una especie De gruta Remodelada Versión Capítulo 3 En la cual Ahí podemos Encontrar O podremos Mejor dicho Encontrar Un nuevo boss Este boss Va a tener Mucha similitud Con Brutus Que así es como Se llamaba Este boss Que aparecía En aquel sitio De la gruta Y por si fuera poco Este nuevo Brutus De la orden imaginada También tendrá Secuaces Y se verán Algo así La verdad es que Los secuaces Se ven bastante feos O sea Comparación de los que había En el capítulo 2 Los de capítulo 2 Parecieron unos Enclenques Esto parece WTF Un monstruo Resucitado Resucitado Y diabólico Brother Es bastante Terrorífico Pero lo importante Es que tendremos Una segunda versión De la gruta Y que llegará Probablemente En una futura Actualización Del Fortnite Capítulo 3 Temporada 1 Así es Probablemente Va a llegar En esta misma temporada Y este Brutus Nuevo Por decirlo de esta forma De la orden imaginada Este nuevo Personaje O este nuevo boss Como tú quieras decirle Tendrá La posibilidad De ser muy agresivo Así que si te ve Lo más probable Es que te va a empezar A disparar Inmediatamente Pero por si fuera poco Si lograras matar A este nuevo jefe Que va a aparecer En esta nueva gruta Vamos a poder conseguir El subfusil De calidad Mítica Si de por si Ya encontrarte uno Legendario Está rotísimo Ahora imagínate uno De calidad Mítica Brother Entonces Muchos filtradores Están diciendo Que probablemente Tanto el tema De los huevecillos De los clombos Podrían aparecer En esta nueva ubicación O que a lo mejor Sean huevecillos Del monstruo Katus Que va a permitir Que regresen Uno o más Katusitos Por decirlo De esa forma En las partidas De Fortnite Aún no sabemos Exactamente Quién va a poner Los huevos Ni tampoco sabemos Exactamente Si será uno O más Pero todo parece Apuntar a que Serán varios Y por eso Es que hay mucha gente Que está sospechando Con que podría ser Los babies clombos Pero también Hay mucha otra gente Que sospecha Que podría ser Los babies devoradores No sé cómo llamarle No sé cómo llamarle A estos babies devoradores Pero creo que Algo así Se podrían llamar En todo caso Se aproximan Cosas muy épicas En las futuras Tarturizaciones Y en conclusión Lo que sí estamos seguros Es que llegará Una nueva ubicación En la cual habrá Nuevos secuaces Y un boss Y un boss Muy súper agresivo Que te enseñé Hace un momento En este video Y lo que sí se sospecha Por ahí Debido a las filtraciones Es que van a regresar O van a aparecer Mejor dicho Huevecillos De algún animal Bastante grande Este animal O bien Podría ser de un clombo O podría ser Los hijos Del monstruo Catus O el devorador Como tú quieras decirle Eso sí No está del todo 100% confirmado Pero sin duda alguna Sería maravilloso Si las filtraciones Son ciertas Esto es lo que nos esperará En las futuras actualizaciones De Fortnite Capítulo 3 Temporada 1 Ahora Les pregunto A todos ustedes De qué les gustaría Que fueran los huevecillos Que van a aparecer En un futuro De Babys Clombos O de Catus Minis Que van a crecer Con el tiempo Y posiblemente Van a acabar Con toda la isla Vótenlo acá abajo En la sección De los comentarios Y de paso Suscríbanse a mi canal Que aparita activada Y dejen su like No se olviden De utilizar el código BICHOTA777 En la tienda de Fortnite Para que yo pueda Seguir regalando Códigos de pavos Y más códigos De otras cosas De Fortnite En los videos ¡Adiós!